R que R significa ser un poquito como podemos decir terco, cabezón, como insistir en algo una y otra vez. Bienvenido, bienvenida una semana más a Handy Spanish en esta temporada especial de verano. Espero que estés pasándolo estupendamente. Si estás trabajando, ánimo. Y si estás de vacaciones, pues muchísimas gracias por estar empleando tu tiempo de vacaciones en escucharme. Espero que estés conduciendo a algún lugar súper hermoso o que estés en la playita con los auriculares. Bueno, estés donde estés, espero que disfrutes este episodio. Como ya te expliqué en el episodio anterior, en agosto tenemos esta serie de episodios del podcast un poquito más cortitos y más enfocados en preguntas que vosotros tenéis y que creo que pueden ser útiles para los demás estudiantes o para las demás personas que aprenden español. Vamos a hablar de una pregunta que me dice un estudiante del club Handy Spanish. Sabéis que si formáis parte del club Handy Spanish tenéis la opción de hacerme preguntas y yo os respondo. Y también, por supuesto, tenéis acceso a las clases de gramática, a las clases de conversación y, bueno, a una comunidad de estudiantes que la verdad es estupenda. Así que si quieres suscribirte ya sabes que puedes encontrar el enlace justo debajo de este episodio para que puedas ir directamente y ver qué es esto del club. Básicamente es una escuela de español online. Bueno, online y también presencial tenemos, como sabéis, y para los que no lo sabéis os lo cuento porque cada vez me hace más ilusión, tenemos presencial el curso de inmersión. Decimos virtual, online también y presencial, que es como cara a cara. ¿De acuerdo? Entonces el curso de inmersión va a ser en julio. Así que ya os mantendré un poquito informados por aquí. Ya sabéis que os voy a contar siempre todo por aquí. Hemos hecho ya la primera edición en mayo 2022 y ahora vamos a por la edición 2023. Así que os mantendré informados de todos los movimientos. Por ahora esto es lo que puedo decir. Así que vamos allá. A ver, nos preguntan desde el club. ¿Alguien sabe qué significa RQR? Lo he visto en un tweet, ¿no? De Twitter, un tweet. Vale, RQR significa ser un poquito como podemos decir terco, cabezón, como insistir en algo una y otra vez, ¿no? Entonces podemos decir el niño quería cenar McDonald's, sí, decimos McDonald's, y RQR. RQR es como y repetía otra vez y repetía otra vez lo mismo, la misma idea. Entonces podemos decir que es con mucha insistencia. RQR significa con mucha insistencia. Juan quería ir a la playa y RQR es como yo otra vez que quiero ir a la playa, que quiero ir a la playa, pues eso. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿qué significa tener una estrella en el culo? Esa es otra pregunta de nuestros compañeros del club. A ver, ¿qué significa tener una estrella en el culo? Significa ser una persona con suerte, tener mucha suerte. Hay diferentes variedades, ¿eh? Tenemos una flor en el culo, una estrella en el culo, o sea, se pueden hacer diferentes tipos, pero realmente significa esto. Una persona que siempre tiene suerte, yo digo, ¡jo! ¿Tú tienes una flor en el culo? ¿O qué pasa? Pues eso, para decir que alguien tiene pues mucha suerte. También hemos hablado sobre un material que me preguntabais cómo se decía en español. En inglés me imagino que es PVC, pero es en español PVC. Suena así, lo siento, es raro, pero decimos esto. Una, por ejemplo, un, no sé, podemos decir un, una tubería, quizás es de PVC o incluso también un tubo de PVC. Es como un material, no es plástico, yo creo que no es plástico porque no es plástico, pero para que me entendáis es un tipo de material. No sé si alguien lo podría explicar mejor que yo, estoy segura, pero para que me entendáis, porque no sé qué componentes tiene. Mirad, lo voy a mirar porque soy un poco tiquismiquis y lo quiero saber y os lo voy a comentar. Dice que es policloruro de vinilo. Toma ya. Toma ya es como ¡guau! Toma ya. Es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Así que bueno, pues esto sería. Vamos a ver, aquí por ejemplo hay tuberías, también hay como unas planchas, que son como unas placas o algo así. Bueno, pues si ponéis PVC en Google, estoy segura de que podréis ver a qué me refiero. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más me preguntabais? Vale, la pronunciación de HBO es HBO. HBO. HBO en español también decimos esto, así que HBO decimos. Desde Instagram, Estefano dice, hola, yo vivo en Andalucía. Aquí las ferias están muy populares, ya son muy populares en verano. No sé si donde tú vives también. Bueno, me imagino que cuando dices feria te refieres a fiesta, ¿no? En España tenemos muchos pueblos en los que son fiestas, decimos son fiestas, así en plural, son las fiestas del pueblo, que son varios días, y normalmente son en verano, porque muchas personas que han viajado del pueblo a la ciudad vuelven durante esta temporada y lo que hacen es aprovechar para estar con sus amigos, de la infancia, etc. Entonces hay música en la calle y tal. En muchos, muchos pueblos hay este tipo de fiestas. Así que no sé si te refieres a esto, imagino que sí, porque luego está aparte las ferias típicas de Sevilla. Bueno, la feria de Sevilla no es ahora, pero bueno, se llama feria, me refiero. Luego también está la feria de Jerez, la feria de Málaga, o sea, toda esa zona, sobre todo del sur, hay muchas ferias de este tipo, ¿no? Con caballos, pues con sevillanas y como muy folclóricas, son muy populares del sur. Pero si te refieres a fiestas, sí, alrededor de España, en muchísimos pueblos, de muchísimas partes de España, sí, en verano sobre todo. Luego Enes nos dice, una pregunta, profe, ¿es verano igual que veraniego? Verano es la época del año, ¿no? Es como la estación del año, y veraniego es el adjetivo para describir. Por ejemplo, cuando tú ves algo que es como muy fresquito, un vestido muy fresquito, tú puedes decir que llevas un vestido muy veraniego. Si tú, por ejemplo, llevas un vestido de flores, pues normalmente dices que es muy primaveral. Primavera, primaveral el adjetivo. Olga me pregunta que cuál ha sido mi mejor momento siendo profesora. Olga, qué complicado, la verdad es que es súper difícil decir esto, porque se me ocurren muchos. Pero os voy a contar un muy buen recuerdo que tengo de una clase. Yo antes, cuando trabajaba en una escuela de español, recuerdo que estaba un día en una clase con personas estupendas, la verdad es que era un grupo genial. Éramos muy poquitos, no sé si éramos cinco en clase o seis. Y decidí hacer una actividad, pues de estas que me gustan a mí, dinámicas, con un vídeo, con no sé qué. Bueno, la verdad es que hicieron un trabajo increíble, o sea, increíble entre todos. Y a la hora de exponerlo, a la hora de ir delante de la pizarra y exponerlo, lo hicieron tan bien, tan real, tan divertido. De verdad que es que una risa, o sea, yo lloraba de risa. De verdad que salí ese día de clase pensando, ¿en serio? ¿Ya hemos acabado? No, por favor, que quiero más. O sea, recuerdo esa clase con mucho cariño, recuerdo ese día con, pues eso, muy muy divertido. Y además las personas eran muy graciosas también. Y, por supuesto, nos lo pasamos genial. Esa clase la tengo guardada en mi cerebro. Así que sí, podría decir que este fue un momento muy especial porque fue muy guay, muy bonito. Por supuesto, he tenido otros muchos que os contaré si queréis algún episodio un día con este tema porque me parece muy interesante, Olga. Pero bueno, por ahora vamos a terminar este episodio porque ya se está haciendo un poquito más largo de lo que debería. Así que muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos de nuevo la siguiente semana. Y a disfrutar del veranito. ¡Chao, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!